Te quiero recordar una cosa, todo lo que sube tiene que bajar, y ahorita... Ese campeonato, premio, va a ser mío, acuérdate que te lo digo, tú sabes muy bien que cuando el Mesías se decía una cosa, lo hace, no como otro que está hablando y hablando y no hace nada. Sí, es verdad, como el cibernético... En lo que discuten un poquito, ¿qué les parece si nos vamos con nuestro primer combate de esta función, donde sexy estará ese equipo con Mini Hysteria y con Rain para enfrentarse a Jennifer Blake, a Fabi y a Pache, que tienen la oportunidad de conseguir la mejor puntuación entre las mujeres, acompañada por Mascarita Divina. Vamos con el combate. Y aquí estamos con Lucha Libre, campeonato premier, y el primero en salir del bando de los rudos es Mini Hysteria, que actualmente tiene cero puntos, 50 kilogramos de su peso, y la verdad es que me da mucho gusto estar aquí con Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén. Y pues sí, Conan, y aquí vemos ingresando a Sexy Star, una de las gladiadoras que puede tener hoy una gran actuación, y por qué no colarse hasta la punta, esta ruda mexicana Sexy Star que está teniendo su presentación aquí, en Lucha Libre, campeonato premier, solamente con dos puntos, es como le ha quedado, y Rain es la siguiente que sale al cuadrilátero, parte importante de la Legión Extranjera. Muy importante de la Legión Extranjera, porque yo fui la que la contraté personalmente, ella es de Minneapolis, Minnesota, de por allá de donde es X-Pac, el World Warrior Hub, este Kurt Henning, muchos luchadores muy famosos, aquí también nos encontramos con Mascarita Divina, este Bernardo. Sí, los luchadores técnicos también están llegando al exadrilátero, es Mascarita Divina, este hombre tiene tres puntos de estilo técnico mexicano, orgullosamente, y está dispuesto a agradar a toda la afición que se ha dado cita en Lucha Libre, campeonato premier, ya en sus etapas finales. Jennifer Blake también está apareciendo esta luchadora por parte del bando técnico, y solamente faltará conocer a una de las que tendrá participación en esta apertura dentro del programa de Lucha Libre, campeonato premier. Una de las favoritas, Fabia Pache, es la que se está presentando. Sí, ahí está Fabia Pache, la verdad, no me gusta presentar a las técnicas, así que si quieres, Bernardo José Manuel, hágame el favor. Y heredera de una gran dinastía, Fabia Pache, se quiere catapultar como la mejor luchadora del campeonato premier en su primera edición, y nos vamos ya a las acciones. Son relevos australianos, solamente una caída está en disputa, y son los minis los que están entrando al combate. Y ahí vemos la ministeria, que es de Veracruz, también tiene un hermano que lucha por allá en Japón, viene de una familia luchística, pero luego, luego le están dando una sacada. Reclama que le están jalando la máscara y tiene razón. Una toma, la que vimos en el principio dentro de esta contienda, el referee de esta lucha es el Piero, tratando de disputar los últimos puntos que quedan dentro de este campeonato premier. Y ahí está de nueva cuenta, ministeria, tratando de atacarlo, bien sobre la lona, pero vuelve a tomarlo con ese látigo, y lo envía hacia abajo del exadrilátero, respondiendo de buena forma, mascarita divina. Ministeria regresa poco a poco al encordado, no puede creer lo que le ha hecho en este principio de la batalla. Mascarita divina, buen castigo sobre la pierna, obteniendo la pierna izquierda de su rival. Mascarita divina poco a poco trata de quitarse, y bien lo consigue con ese candado sobre la cabeza, pero sacando toda la experiencia, el gladiador rudo, y buena derribada lo tiene sobre la lona, cuenta el Piero. La cuenta se queda solamente en dos segundos. Sí, ahí un fireman's carry, o la agarrada de bombero, como se puede llamar, también lo estaba derribando, pero ahora lo está sacando nuevamente, lo está amarrando con una llave, ahí al hombro y al bíceps, ahí lo tiene bien amarrado, entra sexy star como DDD, auxiliar a su compañero, y ahí se va sobre la naca, Fabi Apache. De manera ilegal ha ingresado, sexy star, se ha ido con todo sobre Fabi Apache, también Rain, se encarga de Jennifer Blake, y este hombre va a ser lastimado, mascarita divina ha quedado, amarrado en el esquinero, la patada sobre la cabeza que le está aplicando, ministeria, por el otro lado, Jennifer Blake está en malas condiciones, en contra de Rain, y aquí el pleito que tienen estas dos luchadoras, sexy star, está enviando de la cabellera, hacia abajo del encordado Fabi Apache. Y complicado el momento que viven los técnicos, fuimos testigos de un ataque ventajoso, por parte de sexy star, y bien coordinada Rain, la está pegando en todo momento, al igual que mini histeria, dominan completamente a Jennifer Blake, al centro del exadrilátero, y los rujos, tratan de imponer sus condiciones, de la manera más violenta posible, en esta lucha. Y Blake ha quedado en estas condiciones, después del Diamond Flower, y después de la yegua, buen golpe que le está dando al pecho Rain, y al 3x1 atacan los rudos. Pues así somos los rudos, nos encanta atacar en grupo, y así podemos debilitar la de Saro, y ahí estás viendo la buena comunicación entre los rudos, ahora van a tirar a esta mascarita divina a la china, van a lanzar a mini histeria, que le llega con un splash, hecho muy famoso por el Sting, por allá de la TNA y de la WCW. Buena patada a la boca del estómago, y el codazo en el esquinero, para expulsar del exadrilátero, mascarita divina, a que toma el turno, en este momento, es Fabi Apache, también Jennifer Blake, para tratar de hacer algo, en contra de lo que han impreso, los gladiadores rudos, en esta contienda, y ahí está, sexy star, regresaba Jennifer Blake, pero ya lo detiene Rain, en las cuerdas, y el Piero le señala, que esto también, es ilegal, pero me parece, que de esto vamos a ver, mucho en esta función, el impulso, sobre el esquinero, y para allá van a enviar, a ministeria, con toda la velocidad, pero se va de largo, sobre el poste, y es el momento, que estaba esperando Fabi Apache, buenas patadas, la que le aplica, a sexy star, y ahora, agarrando de la cabellera, también ilegal, y expulsa del cuadrilátero Rain, han regresado, los técnicos, en esta batalla, la persecución, de Fabi Apache, para Rain, y arriba, reilete, y quebradoras, que parten dos, la espalda de ministeria, para Bernardo, me estaba preguntando, por qué nunca, están ganando los rudos, viste plenamente, como salió por fuera, Jennifer Blake, y Fabi Apache, y no le contó, los 20 segundos, ahí va otra falla, localista, y por eso, les estoy diciendo, que los referees, se inclinan con los rudos, pero ahí viene Rain, a darle una patada, en el estómago, a Jennifer Blake, que estas dos muchachas, que han luchado, en Ring of Honor, que han luchado, así que son mujeres, de corte internacional, igual que Fabi Apache, se puede decir, que Sexy Star, es un principiante, tiene como unos, dos, tres años, en la lucha, pero ha subido, como a la puma, si Conan, pero las extranjeras, deben de demostrar, en el campeonato premier, de lucha libre, de que están hechas, y no deben de argumentar, que el Piero, tiene la culpa, al Piero, nadie le hace caso, hemos visto la invasión, en primera instancia, de las rudas, y bueno, los técnicos, tienen que, contrarrestar el ataque, de la misma manera, con violencia, ya sabemos, que el Piero está pintado, si nadie le hace caso, entonces que ponga un récord, y que le hagan caso, porque esto está muy, muy inclinado, para los técnicos, ahí le está dando, un chop a este Rain, a Fabi Apache, hecho muy famoso, allá en Japón, la quería cuerdear, la cambia a este Fabi Apache, la espera con antebrazo, se le esquiva a este Rain, la saca, ahí viene la torea, para las cuerdas, y ahí le está dando, un reguilete, con quebradora, bien aplicada, por parte de Fabi Apache, ya ha regresado, y de qué manera, y expulsada, el encordado, el relevo, ahora es para Mascarita Divina, que regresa, al encordado, y se ve frente a frente, en contra de este pequeño Viper, en contra del Ministerio, y comienza el apoyo del público, en esta condición, ha quedado Rain, después de la quebradora, tendrán que ser inteligentes, los gladiadores rudos, si quieren regresar, en este contenedo, obviamente, hay más apoyo, para los técnicos, este día, y Mascarita Divina, lo ve, reflejado, con los vítores, por parte de cada uno, de los aficionados, que vinieron, a ver el campeonato, de lucha libre Premier, en impulso a las cuerdas, y buen resorteo, por parte de Mascarita Divina, otra vez, ahora la equivocación, es por parte, el técnico en el Ministerio, regresa con ese lazo al cuello, para dejar, dejar a las lámparas, a Mascarita Divina, y acuérdate, que esto está patrocinado, por Comex, el color de la lucha libre, obviamente, por Fox Sports, y por Six Flags, aquí en el Distrito Federal, ahí le está dándome, un shock, histeria, a Mascarita, lo va a cuerdear, ahí lo está perando, le cae con una plancha, ahí va a pierdo, a apuntar, dos, no, ahí se está levantando, Mascarita, lo torean a la cuerda, aquí se lo está llevando de tijera, y para afuera va Ministerio, y la gente aplaudiéndole a Ministerio, aunque no lo crea José Manuel, la gente no quiere la Mascarita, y con mucha razón, porque la verdad, él no sirve para nada, pues ahí la manera, en la que sacaron del cuadrilátero, y ahora la que regresa, es Sexy Star, en contra de Jennifer Blake, ya sabemos lo que significa, para la lucha libre femenil, el pertenecer, a una empresa como Shimmer, una de las más importantes, pero ahora Sexy Star, demostrarle, arriba del exadrilátero, porque el apoyo, el público.